Ah, esto lo están hablando en el chat. ¿Saben qué tema quisiera que escuchemos? Nada que ver, no, pero nos va a poner alegre. ¿Cuál? Ya después lo digo, en la otra. O sea, porque la tengo en el celu. No me acuerdo ahora cómo se llama. Pero bueno, ya la voy a ver. Bueno, ¿qué hora es en Argentina, Nahuel? ¿Qué hora es? Son las 12 y 44. Para los humildes, arriba la conquista. Saludos de Tijuana, viejo Carla dice, no manches, ya váyanse a dormir, bromeo. Bienvenida, Carla. Miki dice, arriba la conquista, estoy aquí desde hace 6 horas y seguimos. Gracias, Miki. Elton, saluda y se va, y después se viene. Bien. Pepe dice, no vayan a eliminar en vivo. ¿Por qué? Nunca lo eliminamos. Cuando queda eliminado es porque lo borra, o sea, lo bloquea YouTube. No lo borra, lo bloquea por copyright. A veces vemos cosas y no nos deja más, digamos, que lo muestre. Claro. Arriba la conquista, es enemiga, Fer también. Y bueno, vamos a darle play. Escucha, seguimos en vivo, ¿no? Porque dice, ya valió. Sí, yo estoy viendo el vivo. Listo, 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 listo. Dele play. Tu jefe no me quiere, esto también es de una dona. Dele play, escuchamos. Gracias por la dona, Gabriel. Sí, Icebeard, sí, sí. Mónale que sí, amigo, porfa. Dicen que yo soy un gran mujer y yo me abrito y me salgo a beber. Dicen que yo soy un gran mujer y que te busco solo pa' joder. Joden, joden, joden. Joden, joden, joden los frenos que quieren. Si yo te amo y siempre te amaré. Dicen que yo soy un gran mujer y que soy borracho y un loco también. Pero no saben que yo soy un gran mujer y que yo nunca te dejaré. Porque eres tú, mi amor, nada ni nadie nos va a separar. Porque eres tú, mi amor, nada ni nadie nos va a separar. No, los jefes, el jefe, no. No. No, pará. Dicen que yo soy un gran mujeriego y que te busco solo pa' joder. Joden, joden, joden los frenos que quieren. Joden, 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 joden. Si yo te amo y siempre te amaré. Dicen tus jefes que yo soy un mago. Joden, 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 joden. Que soy borracho y un loco también. Cada quien agarra a su pareja y a bailar, dice. Joden, joden, joden. Pero no saben que yo a ti te amo. Joden, joden, joden. Porque eres tú, mi amor, nada ni nadie nos va a separar. Porque eres tú, mi amor, nada ni nadie nos va a separar. Joden, 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 joden. Porque eres tú, mi amor, nada ni nadie nos va a separar. Me siento en el colectivo, dice. Esto es un tema del chofer o no del bondi. Me encanta. Encima lo ponen a las 6 de la mañana. No. Ya muy abuso. Arranca tranquilo, mi hermano. Gabriel dice, baja en la esquina. Me encantó esto. Cumbia poblana. Y tenemos 87 personas en el chat. Oh, le encanta esto. Che, 87 personas, toda la gente que está. Hasta acá la reacción. Y ahora grabemos otra porque quiero recomendar una yo.